En el marco del segundo foro de la protección a la maternidad y a la niñez mexiquense, Anuara Sar Figueroa, coordinador del PAN, compartió que la iniciativa de su partido pretende brindar gratuitamente atención médica a mujeres embarazadas, con la intención de que ninguna madre muera por falta de seguridad social. Pues a nadie le sirve que las mujeres que hayan abortado estén en la cárcel. Esas mujeres lo que requieren es ayuda para superar el suceso y no volver a caer en esta práctica. Nuestra iniciativa de ley pretende brindar gratuitamente atención médica que evite que ninguna madre muera por falta de seguridad social. Confío en que las aportaciones de nuestros expositores enriquezcan nuestras iniciativas y las perfección. He pedido a las y los diputados que escuchemos a la sociedad que representamos, porque en la Cámara somos 75 diputados, pero nuestras decisiones impactan en más de 17 millones de habitantes. Así que este foro es fundamental para que nuestro debate parlamentario cuente con los argumentos suficientes para tomar las mejores decisiones en beneficio de todas y de todos. Por su parte, Cristel Yon Nuen, procuradora de protección de niñas, niños y adolescentes en el EDOMEX, manifestó que existe la capacidad de proteger a los niños y niñas en adopción, además de que es importante sensibilizar a los solicitantes para que opten por la adopción de niños mayores de dos años. Estamos muy conscientes, todo el mundo, que todos quieren un bebé de cero a dos años. Cuando un bebé está en ese rango de edad, tiene 100% de posibilidades. Empieza a crecer y perdemos posibilidades. Llegamos a los 10 años y ya no tenemos. Tenemos prácticamente 1.500 niños en centros de asistencia social en este rango de edad, de 10 a 18 años. Cuando hay violencia, cuando hay vulneración de cualquier derecho, nosotros retiramos si evidentemente vemos que está en peligro la vida, la libertad o cualquier otro de los derechos de los niños.